Hola, hola, queridos amigos. En este día vamos a cocinar unas tortitas de atún. Aquí tenemos los ingredientes. Un poco de mayonesa, de mostaza, dos huevos, dos latitas pequeñas de atún en aceite. Y vamos a cortar estos panecitos que se echan en la ensalada. Las vamos a deshacer, las vamos a moler. También se puede usar pan o galletas saladas. Estos son los ingredientes que vamos a usar en este día para hacer las tortitas de atún. Ahorita nos vemos. Aquí ya eché un poco de los panecitos para la ensalada, para molerlo. Son estos. Y ya eché un poco acá para molerlos, para poderle echarle el atún. Bueno, vamos a molerlos. Mientras preparamos las tortitas, yo ya cocine aquí un poco de arroz. De arroz con, de arroz con jitomate. Se está cocinando. A mí me gusta echarle un poco de, unas ramitas de cilantro y un chile serrano o un chile jalapeño. Para que agarre un poquito más de sabor. Con esto vamos a servir las tortitas. Bueno amigos, bueno amigos, aquí continuamos cocinando nuestros, nuestras tortitas de atún. Ya tenemos aquí molido nuestro pan. Aproximadamente, aproximadamente media taza. La vamos a, a ponérsela, a echársela a nuestro atún. Dos, dos cucharadas de, de mayonesa. Dos, tres, 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 tres Aproximadamente una cucharadita de mostaza Y mezclamos Vamos a añadir nuestros huevos Añadimos el segundo huevo Mezclamos Añadimos un poquito de pimienta Se me ha olvidado que podemos agregarle un poquito de pimienta Mezclamos Estamos haciendo nuestras tortitas de atún Vamos a hacer nuestras tortitas Pueden usarlo más así al tanteo Agarranlo más al tanteo como El tamaño que quieran hacer sus tortitas O pueden usar una cuchara de nieve Para servir nieve Para que les salga más o menos El mismo size de tortas La misma medida de todas Es como van quedando Es más o menos Unos 30 segundos a un minuto Para coserse de un lado Y luego lo voltea Vamos a voltear esta Despacio Huele Huele muy rico También ustedes le pueden añadir a su mezcla Cebolla picada Y un poco de cilantro O O alguna otra Abertura que ustedes quieran Yo nada más la hice así Sencilla Porque a los niños no les gusta Con cilantro Ni con cebolla Hice una excepción Ahorita Brinco un poco el aceite Así que tengan cuidado Porque brinco un poco Aquí estamos de nuevo Este Ya tengo aquí mis Mis tortitas de atún ya hechas Este Aproximante me salieron unas 7 Con estas dos Este Latas de atún Aquí están miren Vamos a servirlas Con un poco de arroz Antes de servirlas Quiero decirles Que yo siempre uso Estas toallitas de papel Para ponerlas Para que puedan absorber Para que pueda absorber Todo el aceite Extra Que se Que se quedan En las tortas Así Se escurren Y Y queda menos aceite En ellas Bueno amigos Aquí estamos Con el resultado De las tortitas De atún Ustedes pueden ponerlo Lo que ustedes gusten Yo le puse arroz Y también se puede poner Una ensalada de papa O ensalada verde Espero les Lo puedan hacer Y Le pueden dar un Like Un dedito arriba Nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video